Con un penal en contra que no se marcó en los últimos minutos, Chivas de Guadalajara terminó con una sequía de 11 años y volvió a lograr un título en el fútbol mexicano al vencer 2x1, 4x3 en el global, a los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en partido de vuelta de la final del torneo clausura 2017 de la Liga MX. Los goles de la victoria fueron obra de Alan Pulido al minuto 16 y de José Juan Vázquez al 70. El argentino Ismael Sosa, a quien se le cometió un penal claro que no se le marcó en tiempo agregado, acortó distancia al 88, pero fue insuficiente. Con este campeonato, el rebaño sagrado llegó a 12 títulos e igualó a la América en el primer sitio de máximos ganadores del balompié azteca. Notimex